¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la vida? Pero espera, no me lo cuentes todavía porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas una semana más al canal y hoy vamos a hacer ForzaVizon 4 y os voy a enseñar cómo tunear para hacer drift, para derrapar. Pero sí que es verdad que no soy ningún experto en tuneos ni nada de esto, pero he estado mirando cómo hacer un coche de drift base, es decir, no coger un coche, hacer la perfección de ese y olvidarme. No, lo que he intentado ha sido buscar a través de tutoriales, información que he buscado por internet, por YouTube, por todos lados, es buscar un tuneo base para explicaroslo a vosotros y que vosotros a partir de ese tuneo base podáis rectificar 4 o 5 cosillas y podáis hacer el coche que os gusta a vosotros para derrapar, para hacer drift. Cualquier coche. Y cuando me refiero a cualquier coche, me refiero a que vamos a tunear un Aston Martin Conquista El Zagato Coupé 2017 para hacer drift. ¿Por qué te complicas la vida? Porque lo que he querido es buscar un tuneo base, es decir, algo que funcione para todo. Obviamente no es el mejor tuneo del mundo, es simplemente para que tengáis una base para iniciaros en tunear cualquier coche que os guste para hacer drift. Así que, vamos a ello. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el coche, es este, lo he puesto ya en favoritos, obviamente ya lo he tuneado, comprobar ahora. Está totalmente de serie, le he pintado 4 cosillas porque además os voy a enseñar unos diseños que tengo preparados ya para esto. Fácil, listos para toda la familia, así que vamos a primero todo, mejoras y coches, mejoras y no sé cuántos, mejora personalizada. Y lo primero que vamos a hacer es buscar las piezas. Las piezas no tiene gran secreto. No le voy a poner el V12, porque le bajan mucho el peso, le dan mucha potencia, pero le dan más potencia y más kilovatios, más newtons de otra forma. Así que he decidido no ponerle el V12. Esto ya cada uno, ya va como va, ¿vale? Entonces lo que sí que le pongo casi siempre que puedo es un turbo. Si puedo ponerle turbo doble, pues le pongo turbo doble. Entonces le metemos turbo doble, por cierto lo vamos a dejar en tracción trasera, ¿vale? Si alguien no quiere hacer integral, pues te lo haga. Lo vamos a hacer en S1 integral, trasera. Alerones, no se los vamos a poner. En este caso me niego, aparte de que, no sé, no le veo la necesidad de ponérselos, va bastante bien. Así que en principio si algún coche le necesita, pónselos. Pero si le puedes meter potencia, si el coche ya es un coche que se agarra un montón, que esto es un deportivo que te cagas, esto se agarra una barbaridad. No te hace falta alerones, ¿vale? Si es un coche que no tiene ningún tipo de agarre, pues entonces sí, ponle un ala. Neumáticos, por ejemplo, ya es que ya viene de serie con neumáticos deportivos, si no me equivoco, sí. Por lo tanto, no le pongas más. Ya tiene muchísimo agarre. Le vamos a poner anchura máxima, delante y atrás. El desplazamiento, no, esto, la anchura está de rodadura a tope y a tope. Punto. Todos los coches, siempre que puedas, esas cosas a tope. En este caso, se lo vamos a poner todo, porque ya sé que puede. Si es un coche que va muy justo para tal y no quieres que se pase, pues no sé, ahórrate el embrague, ahórratelo. Pero bueno, la suspensión, obviamente, derrape. O sea, es que estos no tienen sentido. Barra estabilizadoras, barra estabilizadoras, vamos rápidos, ¿eh? Esto, yo lo recomiendo, ¿vale? Aunque añada peso, pero bueno. Esto, si puedes, pónselo. Siempre va bien. Y le vamos a meter todo. Y me refiero a toda la potencia, todos. Sin miramientos, me vas a decir, eh, eh, pero tarde te vas a pasar. No me va a pasar. Ya lo he hecho, no le pasa absolutamente nada. Nos lo vamos a poner todo y ya está. Eh, pero tú te has pasado. Eh, te pensabas, eh, está en S2 tranquilos, tranquilos. Bueno, entonces vamos aquí y hacemos el truqui del almendruqui. Eh, ah, mira, anda. Está en S1 900. Ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, pues ahora vamos a ir a lo que es el reglaje, el tuneo. Bueno, entonces, algo que me he dado cuenta que va en todos los coches bien, es poner esto en 2-4, más o menos, y esto a tope. Obviamente vamos a jugar con daños en simulación, con daños en superficiales. Si juegas con simulación, quizá esto ya no te funcione. Entonces, como yo lo hizo en 4, lo juego con daños superficiales, no tengo problema de desgaste. Para esto quizá tendrías que buscar otro sitio, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Lo siento. El tema de las marchas es complicado, ¿vale? De momento lo vamos a dejar por aquí. Es un poco lío porque tienes 8 marchas, tranquilos. Ya lo he hecho, ya lo he probado varias veces. Las marchas sí que ya es un poco complicado. El alineamiento lo vamos a dejar así, por culo, ¿vale? Ya está bien así porque es la suspensión de derrape. Ya viene bien las barras estabilizadoras al 1 y al 65. Y funciona. Muelles, mínimo. Todo. Mínimo. Eh, pero Terry, esto mínimo. Hazme caso. Mínimo. Todo. ¿Funciona? Que sí, que según el coche va a ir mejor. Sí, pero de base te va a ir bien el coche. Aerodinámica, si tuviésemos. Si tuviésemos todo al giro, ¿vale? Todo hasta esta parte de aquí, ¿vale? A girar, tope. Si no, pues la dejas así, ya está. El equilibrio del freno, a mí me gusta ponerlo a la delantera 100%, ¿vale? Porque cuando toques el freno, tirarás el culo para afuera porque frenará y cargará el morro delante. Entonces, quizá no tienes que tirar tanto de freno a mano, lo puedes hacer simplemente tocando un poquito el gatillo del freno. Así que, 100% a mí me ha ido bien, ¿eh? Y esto es lo que muchos, muchos, muchos tutoriales te dicen que lo pongas al 100%. Yo no te lo recomiendo. Me he dado cuenta que muchos, muchos coches al 100% son un poco inestables. Es decir, es más difícil de controlarlo, sobre todo si son coches que no son coches de drift. Si son coches de drift, ya haz lo que quieras, ¿vale? Lo puedes poner al 100%, le pones a la delantera a tope y en principio debería aguantar. Yo me he dado cuenta que va mejor si lo ponemos entre 68, los dos, ¿vale? Ambos por igual como base. Luego ya cada coche, ¿vale? Pero de momento ya he hecho cinco coches así rápidos y los cinco han ido más o menos entre 68 y 85. Me he dado cuenta que la mayoría están entre 73 y 80. En este caso, este coche va bien en 80-80. Me no me preguntes por qué. Normalmente me he dado cuenta que entre 73 y 80 suelen ir los que no tienen aerodinámica. Ojo, ojo al dato, ¿eh? Cuando no tienes aerodinámica, el diferencial 80-80 suele ir bien. Siendo coches que llevan de serie buenos neumáticos, deportivos o de calle, ¿vale? Ya son un poco un level más. Coches con neumáticos de mierda, me callo, ¿vale? Esto ya cambia. Pero entre 68 y 85 es el buen parámetro, ¿vale? Hasta ahí eso. Vale, chicos. Tiempo porque os quiero explicar una cosilla. Los miércoles hago directos en Twitch y hago los tuneos de los estacionales siguientes. Es decir, los que entran el jueves. Preparo todos los coches más o menos que se van a usar, que se pueden usar. Los escojo uno y los tuneo con vosotros. Estáis ahí, pues en el Discord mío, que os lo dejo en la descripción y en un comentario. Y también, pues en el Twitch estoy allá, en directo. Podéis comentar, podéis preguntar, podéis coger el mismo coche que yo y lo tuneáis conmigo. Y más o menos así, pues vais cogiendo un poco de experiencia en tunear vosotros también. Y así vais, pues no sé, aprendiendo lo que sea, ¿vale? Entonces, he pensado, ya que lo estoy haciendo en directo y siempre hago el SAC, que es una matemática para las suspensiones, digo, ¿por qué no? Ya os lo explico aquí y esto es un más a más. O sea, lo que os he contado hasta ahora es una base para que el que no quiera volverse loco lo hace así, le va a funcionar, ¿vale? Ya le va a funcionar. Pero si queréis ir un poco más allá y perfilar todo más y ya ir tocando más, yo he dejado a la base ahora mismo, tal como está. Todavía no la he modificado, porque es que estaba haciendo pruebas. Entonces, ahí es donde vamos a entrar en lo nuevo, ¿vale? O sea, ahora entramos. Vale, entonces lo primero que vais a ver es que ya he tocado la alineación, ¿vale? He puesto la delantera a tope y en este caso, en este coche, he puesto la trasera 2.5. ¿Por qué? Es que lo tenéis que probar vosotros, ¿vale? Pero sí que es verdad que si hacéis el SAC de la suspensión, la alineación directamente metelo a 5. Y esto según el control que tengáis atrás o no, empezar por 0, ¿vale? Y poco a poco lo vais subiendo. Si veis que le hace falta, a lo mejor no le hace falta ese coche. Pero bueno, lo demás, las barras estabilizadoras las dejaremos igual. No haremos el SAC en las barras estabilizadoras. En este caso, no nos va bien. En las muelles, esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Esto es lo que hago yo cada miércoles en directo. Y es simplemente poner el máximo menos el mínimo multiplicado por esto de aquí, ¿vale? La delantera 52%, lo cual sería 0.52, ¿vale? Y la trasera sería el resto, 0.48. Más el mínimo, este mínimo. Y entonces nos va a dar este dato de aquí, ¿vale? Más o menos. Ahora quizá me he equivocado un par de puntos, pero... Y la trasera es lo mismo, simplemente es el máximo menos el mínimo multiplicado por el restante. Es el porcentaje restante. Si era 52, pues esto es 0.48. Más el mínimo. Y otra vez aquí arriba. En el caso de la altura, le subiremos un puntito. Ya que estamos haciendo esto, le subiremos un puntito, ¿vale? Ya te digo, es por perfilar. Si veis que va bien o no, pues lo subís un poco más o un poco menos. Pero yo os aconsejo simplemente un puntito y ahí ya era bien. La modificación haremos exactamente lo mismo. ¿Vale? Cuando tengas este dato, le restas, ¿vale? Al 11 con 4 y no sé cuántos, o 5 no sé cuántos, no sé qué daba. Le das menos el 40%. Normalmente es otro porcentaje para cuando es un asfalto o lo que sea. En este caso, en drift, le daremos el menos 40% y da este dígito de aquí. Y ya está. Esto se hace el SAC. A partir de aquí, vosotros mismos ya sabéis que cuanto más abajo la delantera, más suave la delantera, más agarre delantero tiene. Y entonces más amorra. Esto ya lo sabéis de los otros vídeos que os he explicado. Simplemente esto es lo del SAC, pero quería comentar con vosotros. Me ha parecido importante comentaros esto, ya que lo estoy haciendo cada miércoles en directo en Twitch y alguno me ha preguntado qué coño estoy haciendo. Pues lo explico ahora, hago el SAC. Y no es ninguna sorpresa. Simplemente es perfilar un poco más el tema del tuneo. Sí que es verdad que ya tienes que hacer matemática y no es algo que os haya explicado hasta ahora porque, bueno, es complicar un poco más todo. Pero bueno, ya os lo dejo dicho, ya que lo estoy haciendo cada miércoles, podéis venir al Twitch y verlo y estar conmigo, preguntarme cualquier cosa. Así que lo sabéis. Seguimos en el vídeo. Bueno, pues obviamente estamos en el festival este. Y veis que, bueno, segunda más o menos aguanta. Obviamente tendría que tener un poquito más de trabajo, ¿vale? El drift, el tuneo, este coche. Pero bueno, más o menos veis que puedo hacer un poco lo que quiera con el coche, ¿vale? O sea, obviamente lo estoy haciendo en plan tonto, pero solo quiero que veáis que el coche es estable y lo voy jugando con el acelerador. Cuarta es la que más útil de todas. Obviamente tendría que meterle un poco más de chicha a las marchas, ¿no? Pero bueno, veis que lo puedes girar bastante y se mantiene. No sé. Yo creo que está bastante bien. Vamos a hacer algo así. Uy, me ha pasado. Por aquí. ¿Ves qué bien? Oh, oh, y me he chocado ahí. Oh, sí, qué bueno. Pero bueno, más o menos es algo fácil de hacer así base. Y a partir de aquí vais toquetando vosotros, ¿vale? Nada más que deciros. Yo creo que es para que os ayude un poco a vosotros a tunear y a experimentar vosotros y esas cosas. Vale, ahora os voy a enseñar unos diseños así rápidos que he hecho. Al coche le pinto las llandas blancas y le he puesto un pulido de dos tonos, ¿vale? De rojo. Y le vamos a aplicar pegatinas. ¿Qué tengo preparado para vosotros? Un grupo de vinilos. Así, fácil. Mira, tengo estos así, de drift, ¿vale? Y le metes esto aquí. Cargas grupo de vinilos. Ahora lo compartiré, tranquilos. No lo tengo compartido todavía, pero... Ahí lo pones así de rápido. Le añades aquí otro grupo de vinilos. Le añadimos esto. Toma ya, qué chulo. Lo ponemos aquí a la rueda. Más o menos, sí. No, lo vamos a hacer un poco más pequeño este. Un poco menos. Aquí. Más o menos. No, tampoco hace falta que nos volvamos locos. Así está bien. Le vamos a meter otra por aquí. Uy. Otro grupo de vinilos. Oh, qué chulo. Mira, 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 mira. Mira que os ha traído el tarry. Joder, si parece esto navidades. Mira, 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 qué cosa. Oh, sí, qué bonito. Mira, 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 mira. Entonces, obviamente, compartimos todo esto al otro lado. Retrovisar al otro lado. Tiki Taka. Esto está niquelao. Eh? Chanante. Ya estás de drift. La parte de arriba. Pues igual. También os tengo preparados el business este. Míralo. Niquelao, chavales. Oh, sí, qué estilazo. Ya está. Estáis de rock and party, locos. Le metes también. Pues dices, oye, mira, sabes que le vamos a meter otra estrellita por aquí. Y casi, casi. O sea, ya casi, casi tenemos el business. Mira, si ponemos por aquí. Este, bueno, está girado. Un poco así. Más o menos, a ver. Por aquí, ¿no? Más o menos. Sí. Seguro que habría que modificarlo un poco, pero bueno. Míralo, míralo. Mira, mira, qué estilazo, Nen. Pero sí, ya estás de drift. Ah, obviamente, pues por arriba le podremos poner un... Ah, mira, esto lo podemos poner aquí arriba. Y le tendríamos que poner un business de estos, ¿no? Así. Tenemos en rojo, ya que sé. Lo, 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 lo modifico más. Pero bueno, más o menos ya tienes el coche así de drift. Chulo, ¿no? Hay que perfilar un poco, pero esto. Obviamente, ya sabéis mi pasión por los Ford GT, ¿vale? Tengo un Ford GT para todo. Para tierra, nieve, asfalto, para correr rápido, para no sé cuántos, S2, S1. Y ahora, pues por eso, este es el logo, este es el diseño que he hecho realmente y tal. Esto lo podéis hacer vosotros también, o sea, no... Ya tenéis casi casi toda la base. Y este es mi... Y este es mi... Mi Ford GT, ¿vale? Está compartido, drift.me o algo así. Os lo dejo por ahí arriba, el... Que lo veáis. Este ya sí que obviamente está más currado que el... Que el Aston Martin, que... Que lo he hecho en cinco minutillos. Pero bueno, esto... Veis que... Está muy bien. Un poco de chispitas por ahí. Hay que me choca. ¡Uf! Pero está ahí. ¿Vale? Lo veis, tercera, cuarta, útiles. Toma ya, sin freno de mano. Limpio, ¿sabes? Ahí está. Míralo, míralo, míralo. ¿Lo podré hacer con este ahora? No, ahora me ha pasado. ¡Uf! Bueno, ahí lo dejamos. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Ya está. Hasta ahí el día, el vídeo de hoy. Si es que, ¿para qué quieres más? Pues chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Ya nos podemos pirar. Y solo deciros que muchas gracias por todo. Por estar allá. Por el vídeo. Darle like si os ha gustado. Espero que os sirva para hacer vuestros tuneos de drift. Recordad que es una base. Es decir, no es aplicable a todos los coches. Simplemente lo pones y tú luego regulas cuatro o cinco cosillas. Pero hasta ahí, yo creo que con esto, más o menos el coche funciona. Cualquier coche. ¿Vale? Espero que lo podáis disfrutar. Espero que os vaya muy bien. Os sirva. Compártelo con vuestras amigas y amigos y todas esas cosas. Y nada más que deciros que con mucho amor, con mucho cariño, os dedico un guiño. Aquí se para cuando lo digo yo. Cualquier coche. Gracias por ver el video.